Música Hola mis pequeñas personitas brons y pegasysters Hoy ya estamos en este gameplay que les dije que lo iba a hacer Y lo subiré el lunes Hoy es domingo y lo subiré mañana Ahí está nomás Bueno, ustedes se preguntarán Para los que son de esta nueva generación de De PS4, PS3 Cosas así de la nueva generación Ustedes se preguntarán, ¿Pero qué es esta mierda? Esto no es un juego, es una mamada con gráficos con asquerosidad y todo Y yo les voy a responder Les diré esto Son unos pendejos Sí, no, no, en realidad no Bueno, para la nueva generación que no sabe qué es esto Esto se llama un juego de a la old school O de gamers veteranos ¿Cómo se podría decir? Bueno, no tan veteranos pero igual Se llama Crash Bandicoot 3 Y prometí hacer un gameplay de esto, eh Prometí hacer un gameplay de esto Así que bueno Aquí estamos Aquí estamos Crash, Crash, Crash ¿Por qué te metes siempre donde no te llaman? Porque tu mamá me dio permiso Ya, vamos 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 Démosle Démosle O sea Tú puedes estar escuchando todo el día la misma música Y no te cansas de ella No te aburras porque es genial, eh Tiene calidad Lo que muchos juegos, en algunas ocasiones De esta nueva generación les falta música instrumental Que sea de puta madre O sea, que sea así Que se te quede pegado a la pinche cabeza así y todo Repetiendo así, cantándola La, 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 la Fuck, ahí está Bueno Eso es lo que pasa, bueno No importa, no importa, no importa Eh Y... Pretendo pasarme el juego completo Grabándolo Y hacer una sección especial de juegos de Playstation 1 Que marcaron mi infancia Muchos juegos, muchos juegos, muchos juegos Que tal vez no los pasaré completo como el Crash Que era una pequeña sección No sé Un gameplay de cada uno De varios juegos de PC1 Que... Que me gustaron Y marcaron realmente mi infancia con la Playstation 1 ¿Eh? Y tal vez de la Game Boy O de Nintendo 64 Un montón de consolas Un montón de consolas Un montón de consolas Antiguas Así que bueno Ahí Ahí Si Si Es que Un montón de cosas Planes Todo Videos Cosas Vlogs Todo eso Y también quiero hacer una... Una pequeña... Una pequeña cosa Sería Que sería ¿Cómo se podría decir? ¿Cómo se podría decir? ¿Cómo se podría decir? Ehm... 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 Hacer el especial de las... De... 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 De las 4.000 personitas En la página de Facebook De los Bruns Somos Familias ¿Si? Quiero hacer un... Un epic especial vlog Dedicado a eso Y todo Puta rana Ven, ven, ven para acá Ven para coño Bueno Esa es la cosa Quiero hacer un... Especial Un vlog Ehm... Haciendo... Filipolleses aquí por donde vivo Un montón de... De... De chorradas y todo eso Ehm... Así que... Bueno, realmente espérenlo Y espero que seamos... Cuatro mil dentro de poco Porque tengo unas ganas increíbles De hacer el... El especial Mmm... Eso seria... Eh... En serio En serio, en serio que tengo unas ganas BIEN mortales De... Ah... Queretan... De hacer el... El especial ¿Eh? Muchas ganas Muchas ganas Muchas ganas Muchas ganas Y el que se ven en el baile de Crash Siiii Vamos Crash Vamos a eso, 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 eso Dale, da... Dale pa'ca Dale pa'ca Jajaja Eh... Vamos a... A esta la... Es el segundo nivel acuatico Acuatico Oh shit Este nivel Me caga realmente Realmente me caga este nivel Es un nivel que aborrezco mucho Si, 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 este nivel realmente lo aborrezco y ahora ya... Ya me acuerdo porque lo aborrezco es debajo del agua y todo eso y... Y estos pinches pescados, esos mamones cabrón, estos pitudos así que se inflan y... Y, 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 y te quitan, te quitan tu mascarada uca uca, uca, por pendejo Nooo, lo metías al tiempo, no lo metí a tiempo, pero al menos no me mató Por aquí no hay una cajita Una cajita... Por aquí no hay ninguna cajita Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, vamos, vamos, vamos Puta madre, nada, 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 nada para salvar tus nalgas y todo eso Vamos, eso Siiii, destrucción atómica En un transporte con forma de pescado Oh no, fuck, fuck the shit Oh shit, ahí está Yo ya que decía Ah, que ya había perdido la cajita Putas cajas, tot, tot Eh, si, homos Misiles hardcore, hardcore misiles Aja Sii Fuck the bomba, jaja Oh shit Casi me muero, casi me muero, eh Casi me muero Casi me muero No sé si me quitan mi transporte pescado estúpido Bueno no gane nada porque soy un estúpido, que solo te importa la destrucción anal Bueno ya, se me ha matado Pero no importa, obtuve la gema, obtuve la gema, eso es lo bonito, eso es lo bonito de la vida, eso es lo bonito de la vida Pero métete ahí, métete ahí, esta ¿No ve? ¿No ve? ¿No ve? ¿No ve? ¿La vida? ¿Está muy bonita? Vamos, Crash, va, no Che carajo Ahí está Ya, fuck the baile, vamos para acá Tu prima, tu prima Que entre tu pri... tu top Tu prima No, mira, este nivel me encanta, este nivel me encanta porque mira, mira ese gatito, mira ese gatito Mira como salta Mira como salta, yo también salto, yo también salto, yo también salto Heeeh, 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 no, puta Mira que, mala con el, con, con este pobre gatito, gatito tigre, no, eh, 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 es un tigre bebé Es un tigre peque Pequetigre Jajaja 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 No sé, ya sé, estoy mal de la cabeza Jajaja Muchos me han dicho eso Pero a mí, me vale demasiadas vergas, ¿Ah? Jajaja Yo disfruto mi vida Como es Jajaja Con alegría Hay que vivir la vida con alegría Con alegría y saltar y saltar dragones encima de un bebé tigre es el que ha cerrado la vida todas las cajas, todas las caquitas, vamos, vamos no obtuve la gema, la gema madre vamos, 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 vamos tú puedes, tú puedes lograrlo, tú puedes lograrlo, tú puedes lograrlo oh sí, oh shit, oh shit, oh shit, sí, 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 sí todas, todas las, todas las putas cajas, esto es genial, esto es genial, esto es tan feliz es que mis pesones, oh fuck, bug, epic bug ah, qué bonito esto tiene que, no te puedo pegar, no te puedo golpear, estúpido tigre, tigre bebé ya, 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 ya se tiene claro que es un tigre bebé, no un gato para los que pensaron que era un gato, no, es un puto gato, es un tigre bebé entendieron un mini tigre y me encanta esta música de fondo, eh, está como para bailar yo me ponía a bailar antes y, 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 y la tarareaba así y era muy cachondo, eh, era muy cachondo ok uca, uca y cortex querer tiny coger cristales y le van a gran coliseo de roma si, me van a coger a tu pinche vieja ya, bueno, vamos ya, me quería coger, pero yo le dije que no jaja, yo no soy cogible jaja, a mi nadie me coge hasta que yo lo diga nadie, ahhh y este no lo va a hacer, este dinosaurio estúpido pendejo no lo va a hacer jaja, 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 jaja que hacer, si no te tomas las cosas con humor, no, 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 no quiso venir más para acá, eh, tnt, tnt, doble santo tnt, oh shit nigga ahhh, cajitas, cajitas, cajitas vamos, gracias, o sea, esto tampoco lo entiendo porque lo hicieron tan lento para correr se supone que es un conejo, voy a correr rápido, un conejo transformado en lo que sea que que es esta, esta cosa, realmente, siempre me ha gustado que coño ese es, es Crash según el, 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 el Crash, eh, Mutant, uno de, de Playstation 2 era un conejo y Cortex lo transforma con una pistola de nazi y se transforma en esta cosa que ven ahora no se que pedo es, pero, es cachondo mira esos objetos, jaja silencio, silencio manzanas al por mayor panzazo ah, fuck, 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 casi, 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 casi destruí esa puta caja eh, 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 Crash da los, 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 los saltos más épicos del mundo, eh divertido, eh, las olimpiadas de las olimpiadas de las olimpiadas concentración, 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 concentración bitches ¡MITO! ¡Si! ¡Oh si! Si, 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 o no, ya, tuve toda la caja. Eso... Eso... Eso está bonito. Ok, ok, ok. ¡Ah! Pusieron pasto, mira que son bastardos. Pusieron pinche pasto. ¡Ah! ¡Eh, la destruye! ¡Esa, eh, eh! ¡Esa jaja la destruye usted! ¡Usted destruye la cajita! ¡Oh, shit! ¡Excepto esa! ¡Esa ya no la voy a destruir! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, fuck! ¡This shit, nigga! ¡Si! ¡Si! Lo logré. Otro baile épico para Crash. Pero, lo siento, nos vamos a tener que saltar de baile. Y si, me faltó una y la llave. Este se pasaría con contratiempo, una cosa así. Y este nivel también lo detesto mucho. En este ya me va a valer mil campos galácticos de vergas interplanetarias conseguir las cajas. Ya que es más largo que... 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 Que mis pezones. Así que vamos a ir nomás por ahí. Vamos a recolectar el diamante morado y nos vamos a ir, eh. Pero también hay que recolectar la cajita que se para... No me va por ahí. No me va por ahí. No me va por ahí. Solo no me voy a devolver y tampoco voy a perder una... Una oportunidad. Por conseguir una pinche caja. O sea, no me importa. Me vale verga las cajas. Las cajitas. ¡Cajitas cachotas! Eh, lo ve, lo ve, lo ve, lo ve, lo ve, lo ve, lo ve. Eh, eh, eh. Ese me cae mal, ese me cae mal. Está así todo pitudo y todo y nadie le hace caso. Vamos, vamos, vamos. Es un checkpoint, un checkpoint, eso. Un checkpoint. ¡No! Casi, casi, casi. No, eh. Puta caja. Ya. Vergo con la caja. ¡Sí! Vamos. 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 Ahí está. Ahora se me puede ir tranquilo. ¿Sabes? No me voy a volver por esa caja. Ya que... No me importa. Ahí está. Oh, shit. Oh, shit. Casi muero. Dos veces. Casi muero dos veces. Casi muero dos veces. Casi muero dos veces. Coño. Coño, 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 coño. Ay, 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 ay. O sea, no ve, me faltaron dos cajitas. Fuck, fuck, fuck. Sí, me faltaron dos cajitas. Ja, ja. Ya, ok. 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 Pre... Prepárense para la lucha con... Tiny Tiger. Tiny... León culero. Tigre culero. Es un tigre... Deforme. Todo feo, todo. Ah, ok. Ok. Aquí está de nuevo. Coco. Robar cristales bonitos. Tiny recuperar... En arena de gladiadores. Ajá, sí. Como digas. Muy bien. Pero vamos a ir para allá. A acción. Mira. Mira que feo. Está bien feo. Oh, shit, nigga. Oh, shit, nigga. Ah, mira. Mira que cochinote es. Mira que cochinote. Mira. Oh, fuck. Ja, 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 no. LOL. LOL. Toma, puta. Ja, ja, ja. Eres... Eres mi puta. Ah, fuck. Fuck the shit. Eh, 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 estos leones... En serio... En serio joder mucho. Joder más que mis tetas. Venga, venga para acá. Venga, venga. Venga, venga. LOL. LOL. Usamos la misma marca zapatilla. Ja, ja, ja. ¿Lo ve? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. A los leones le encantan los conejos mutantes. Ya, listo. Melo verde. Ja, ja. Siii. Vamos, que tenemos la misma marca zapatilla. Todos somos pro. Pro porque eres una puta. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Siii. Siiii. Ja, ja, ja. Ya, bueno. Vámonos. Ejo. Super plancha. Vamos, Crash. Baila, 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 baila con el ritmo. Ok. Ah, fuck the shit. Al derrotar a Tiny habéis abierto la puerta a la siguiente zona de viajes en el tiempo. Volved al centro de esta máquina el del tiempo y guardad vuestros avances si queréis. Desde ahí veréis ahora que la puerta de la segunda zona de viajes. Cállate. Me caes mal. Me caes mal. Me caes mal. Ah. Que recibidita. Que recibidita. Vamos a guardar los avances. Muy bien. Pues. A ver. A ver. A ver. A ver. Sería. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y con estas cinco. Serían cinco capítulos de Crash Bandicoot. ¿Qué voy a hacer? Serían cinco capítulos solamente pasando estas cinco cositas. Estas. Eh. Eh. Estos cinco. Estos de viajes en el tiempo. Y. Oh. 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 Oe. 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 No. Muy bien. Ya. No. Lo voy a guardar. Ninguna tarjeta de memoria insertada. Hijo de tu. Como que ninguna tarjeta de memoria insertada. Wtf. Wtf. Ah. Le tengo que insertar la tarjeta de memoria. Bueno. Eso lo voy a hacer después que termine de grabar. Así que. Bueno. Espero que este video. Les haya sacado. Una. Pequeña risa. Aunque sea. Porque es el propósito de estos videos. Espero que les haya sacado más de alguna risa. Eh. Y. Y. Compártanla con sus amigos. Familiares. Personas cercanas a ustedes. Para que este canal. Sigue en pie Y sigue haciendo. Lo que. Lo. Los… Los. Gameplays y todo. Todo. Un montón de cosas. Así que. Bueno. Solamente. Lo que gane que hacer es. Dirigir su mouse. A un. Pequeño. Botoncito. Rojo. Que esta. En la pantalla de nuestro. Canal. Y. Ponerle. Hacerle click en suscribirse Eso ayuda demasiado A que este canal siga en serio Y a los que ya lo han hecho Gracias por vuestro apoyo Estoy muy agradecido a todos Y muchas cosas Que no quiero decir Porque estoy poco melodramático Y bueno Y me podéis pedir Imágenes editadas Mis ediciones de cafés Portadas, poni duplicador Reflejo Todo un montón de esas cosas Me las podéis pedir por inbox O en la página de los pronis somos familia O por el facebook Oficial del canal Ah Así que bueno Ahí verán ustedes como lo hacen Y a ver Que más les tengo que decir Que más les tengo que decir Creo que eso sería todo Creo que ya se los he dicho Y tal Y tal Y en serio que les quiero Los quiero a todos Os quiero a todos Os quiero a todos Os amo todos Os amo No, en serio Bueno Espero que se suscriban Comenten Y denle like a este video Y esperen la segunda parte Que será dentro de poco Hasta pronto Yo 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 Gracias por ver el video.